Nes un dorma, nes un dorma, tu purio príncipe... Unos amigos que estaban en una compañía lírica de Zarzuela, en Zaragoza, me oyeron cantar en un grupo de amigos y me propusieron hacer una prueba para cantar Zarzuela, yo no sabía qué era aquello. Sirva el inciso que soy descendiente del maestro bretón, cosa que me honra. Y a lo que iba, pues me arranqué con la J de la Dolores y me dijeron que tenía posibilidades de cantar de tenor y así empecé. Luego tomé mis clases en Zaragoza... Yo en la Policía, cantando en la Policía, empecé en los actos del Patrón, o del Día de la Policía, que es lo mismo, de Cataluña. Y se enteraron en Madrid de mis dotes artísticas, o llámalo como quieras, y ya empecé cantando en el Patrón Central de Alcalá de Henares, en presencia por aquel entonces de los príncipes de Asturias, el ministro de Interior, etc. Y ya desde aquel año, que fue el 2013, si mal no recuerdo, hasta el día de hoy, en todos los actos oficiales, o en la mayoría de los actos oficiales de la Policía Nacional, con mucho orgullo, por supuesto. Nos llega un tenor de España, de aquí, creo que es de Zaragoza, no estoy muy segura. Sí, dicen que sí. Ángel Cortés, y que cantará Salud de Mera Joaste Púr, de Faust Degunó. Siempre me siento orgulloso de haber sido seleccionado dos años consecutivos por esa leyenda viva que es Doña Montserrat Caballé. Propiamente dicho, no tengo una ópera preferida, pero si tuviera que elegir, pues estaría entre cuatro, digamos. Dos de Verdi y dos de Donizetti. Ricolecto y la Traviata, de Verdi, y de Donizetti, pues, L'Elicieta Amor y Lucia di Tamengo.